De los tribunales de puertos hay que luchar para ganar Como poderes de los jugadores hasta que el cambio siempre Hasta que la gente grite ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ganada, pues mi alegría! ¡Ganada, yo soy tu asfixión! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, ganada, yo soy tu asfixión!